¿Qué es el origen de las especies a través de la selección natural? Una relación entre las especies y el entorno que las selecciona, está hablando de variables dependientes unas de otras, está hablando matemáticamente, aunque de manera genérica, de manera gruesa, no de manera fina. Hoy en día, los biólogos evolucionistas están tratando de afinar esos modelos descriptivos a una mayor precisión, usando ya lenguaje matemático. Claro que se han encontrado que, a diferencia de lo que encontró Galileo, que eran más que dos o tres variables, díganle cuántas variables influyen en la evolución de un organismo. Y luego dicen que la biología es para tonto. ¿Cómo? Eso me recuerda, no sé si les conté el curso de psicofímica, el chiste de los biólogos y el físico. Hablando de la descripción del caballo. Están precisamente unos biólogos experimentales, de la UAM, adentro de un aula tratando de describir el movimiento de un caballo. O pasen, no solamente ya en Galileo de Newton, llegan a la conclusión, pasa frente a la aula, o frente al cubículo, donde están, un físico, un compañero, ustedes, se ve ahí, se va a meter un café y se suena. Y una hora después regresa y los vuelve a ver ahí, llamándolos el poco para tratar de escribir el movimiento de un caballo. ¿Qué hacemos ustedes? No, es que estamos tratando de escribir el movimiento de un caballo. ¿Y cuál es el problema? Pues que es muy complejo, no podemos. Bueno, porque son biólogos. ¿Háganse a un lado? Quédense. De que son físicos. Bueno, está bien, ya. Es simple. Primera consideración. El caballo es esférico y carece de ficción. No, la naturaleza no es así. La naturaleza física de los fenómenos vivos es muy compleja. Ojo, compleja. No difícil, sí. Es compleja porque hay una gran composición de variables o de componentes en los sistemas biológicos que influyen en su comportamiento y regulan su comportamiento. Es por eso que es importante. No importa si van a ser taxónomos, si van a ser biólogos moleculares o si van a ser farmacólogos o incluso novelistas. Esa ficción. Esa ficción. Como Michael Scruton. Si lo recuerdan. Parque Curácico, Gorila. ¿Saben que él era bioquímico? Tenían doctorado en bioquímica. Michael Scruton tenía doctorado en bioquímica. Isaac Asimov Isaac Asimov la fundación bueno, es una colección tremenda en el número de producción literaria por el corte de Isaac Asimov doctor en bioquímica entonces, ya saben el campo de un biuroexperimental es muy amplio no se decepcionen no se crucen, para su futuro es amplio como la biuroexperimental el poder abordar el estudio de la vida desde las herramientas que ofrecen las leyes de la física actualmente en siglos del siglo XX en sus diferentes ramas, no solamente la mecánica no solamente la electricidad el electromagnetismo la mecánica cuántica es enorme el potencial y es altísima la necesidad no es por menospreciar a otros campos más antiguos de la biología o la humanidad la autonomía ya no es que esta sanidad a la matemática a la cladística han evolucionado y precisamente por ejemplo la cladística echa mucho más la matemática biólogo ya no experimental biólogo del siglo XXI que no tenga una formación firme en física química en matemáticas no es más que un remedio de naturaleza del siglo X entonces mis queridos biólogos del siglo XXI bienvenidos al curso de biofísica como les comentaba en un principio todo el material está en el curso en el sitio o en el curso perdón vamos a profundizar con cuál es la qué es la biofísica cuáles son los temas que hoy en día aborda la biofísica en general vamos a revisar esto durante las primeras dos semanas y a partir de la tercera semana vamos a entrar en profundidad en tres grandes temas que tienen muchas derivaciones no solamente es más no crean que esos tres temas los vamos a ver porque es lo que yo hago además no es exactamente lo que yo hago uso mucho de eso sino que son tres temas que nos permiten ir más allá de esos tres temas de entes problemáticas biológicas diferentes fenómenos biológicos que todos parten de el papel de la termodinámica en los seres vivos básicamente la termodinámica y la informática la informática como manejo de información son entonces los fenómenos de transformación de energía por oxidación en los seres vivos la transformación de energía luminosa en los seres vivos que también es la energía y la contractilidad muscular vamos a finalizar en las últimas dos semanas revisando qué hay más allá de los tres grandes temas que seleccionamos para este curso pues son temas electos seleccionamos tres pero no solamente vamos a ver eso esos tres temas vamos a complementarlos en dos semanas con una con un vistazo muy preciso muy profundo de qué más hay ya mencionaba en un principio de la sesión de hoy que la biofísica no solamente es una un campo de conocimiento interdisciplinario es decir que integra diferentes campos de conocimiento científico incluso dentro de la biología sino que es un campo transdisciplinario porque va más allá hoy en día mucho de lo que se ha aprendido en biofísica por ejemplo en biofísica de proteínas se está usando en nanotecnología para síntesis de moléculas de nanocompuestos que semejan comportamiento de sistemas molecularios eso es la transdisciplina cuando el conocimiento de una disciplina se va a usar y para cerrar la sesión de hoy que es básicamente de reproducción para que entonces entren al sitio web y empiecen a leer el curso es un curso teórico práctico básicamente la parte administrativamente incluso usamos o abordamos de teoría es revisión de estos conceptos de estos temas hay que meterse a ensuciarse las manos ojo el sentido figurado recuerden que siempre deben usar guantes a ensuciarse los guantes a través del trabajo práctico el trabajo práctico el laboratorio y cuál es el laboratorio bueno cuánto es el laboratorio está programado para que sea los viernes cuál es el laboratorio está programado para que sea el área 3 creo mejor exactamente en el edificio S en la planta baja pero el laboratorio de este curso en particular no se remite a los viernes en esa aula de laboratorio de la planta baja del edificio S porque a diferencia de otros cursos que llevan el plan de estudios de la experimental en el que hay una sesión limitada en tiempo y espacio para manipular a la naturaleza experimentar con él en el que en este curso de biofísica ustedes van a abordar se van a sumergir van a manipular a la naturaleza primero en un tema que a ustedes les interese no que yo les interese un tema que a ustedes les interese que a ustedes les explique la curiosidad que es lo que siempre han querido saber a lo largo de su vida o es lo que les gustaría dedicarse el resto de su vida es un espacio para que empiecen a darse la oportunidad de experimentar de jugar pero seriamente a hacer ciencia biológica desde la bioteca no importa cuál sea el tema que les interese para su mundo profesional pónganlo ahorita en su cuaderno en una hoja yo quiero ser a ver pongan ahí en su cuaderno yo quiero ser o quiero hacer lo que quieren hacer durante los próximos 40 años de su vida pásense todos por favor para que lo escriban también todos 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 que es lo que quieren hacer que es lo que quieren hacer que es lo que quieren hacer durante los próximos 40 años y vean cómo les puede servir la aplicación o uso o la derivación de leyes de la vida ya que han visto han escrito han hecho conciencia de cuál es la temática o el problema o el fenómeno que les interesa estirar pregúntense ¿cómo? mucho ¿por qué? y luego ¿cómo puedo contestar? están haciendo están comenzando a hacerlo biológica las preguntas son ¿cómo y por qué? esto es lo que van a hacer durante 3 meses dénse esta semana para ubicar bien 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 ese fenómeno tratar de reducirlo porque nada más son 3 semanas 3 meses 3 meses aunque a lo mejor es el inicio de todo la vida 3 meses para empezar a contestar ¿cómo? ¿cómo lo harían? ¿cómo contestó Galileo algunas de las preguntas que me hacían? consiguió un plomo lo laminó luego lo enrolló luego lo soltó se puso a consiguió pedazos de vidrio los pulió ¿fue fue a alguna casa de fotografía o de astronomía a comprar un telescopio? no ¿por qué no? bueno si había pero no era catalejo él no inventó el telescopio pero sí lo perfeccionó para esas enteras y ¿cómo lo perfeccionó? haciéndolo no fue encontró el celestró no 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 ¿cómo hizo Newton ¿cómo descubrió lo que descubrió? además de filósofos sean artesanos ¿bien? además de científicos deben ser artesanos y esto no no se sorprendan en muchos lugares del primer mundo así es como algunos científicos y ingenieros parecen hasta chatarreros ¿han oído hablar de las ondas que hay en Marte de las ondas robóticas bueno las al menos las de las dos que están ahí una ya se murió el script ya se murió pero el otro el opportunity sigue funcionando y la sonda previa robótica que fue el Sojourner las enviaron la NASA a Marte llegaron a Marte y descendieron para descender usaron sistemas de radar ¿saben de dónde tomaban los radares? de aviones F-16 cristales de la corte de la aeropuera la NASA se fue ahí de pepenador a buscar ¿qué le podía servir? y miren que creo que ha funcionado la misión original de los dos robots el speed y el opportunity estaba programada para durar seis meses ¿cuántos años lleva? seis años si yo uno ya se murió porque se atascó en la arena no se dio cuenta que había una trampa de arena bueno un arenal ahí en Marte y se atascó y ahí se quedó pero si no hubiera sido por eso se quedaría funcionando igual que el opportunity después de seis años cuando se pensó que a los seis meses iba a dejar de funcionar muchas partes eran nuevas muchas partes fueron desarrolladas para los aparatos como actualmente va una nave volando a Marte que lleva un laboratorio diseñado por el doctor Navarro de la UNAM bueno también el doctor Navarro no fue a Tepito a comprar el aparatito que metió luego en el Curiosity no él y sus colegas de la UNAM lo pensaron lo diseñaron y lo hicieron en colaboración con investigadores y europeos una prisión entonces hay que empezar a aprender a hacer las cosas traigan ya el próximo lunes lo pueden hacer individual o por equipos este proyecto la idea general se nos ocurre que quisiéramos hacer esto o se nos ocurre que quisiéramos hacer esto es más recomendable hacerlo en equipo o en grupo porque recuerda si es una tarea si no hay más hasta aquí terminamos esta parte y nos vemos Facebook en el baile nos vemos